La comunidad baja un mensaje que hoy tenés servicios que son tomados satelitalmente y el costo es muy alto. Nosotros cuando iniciamos nuestra gestión era monopólico, el servicio de internet se sumó otra empresa más y hoy tenemos la posibilidad de que Corpico ya haya estado trabajando en forma conjunta con Empatel, que haya estado trabajando ya en parte de cableado del pueblo, casi en su totalidad, y saber que a partir del viernes vamos a poder, los futuros beneficiarios o aquellos que quieran sumarse a esta red, lo van a poder hacer. Es un logro que realmente nos gratifica llegar al término de nuestra gestión con otro logro más y sobre todo de estas características. ¿Dónde se van a encontrar el viernes para poder anotarse? ¿Ustedes han definido un lugar en Metileo? Nosotros la propuesta era hacerle al señor presidente, a Miguel, poderlo hacer en el Consejo Deliberante, en el local que nosotros tenemos, creo que es donde corresponde que se haga, y de esa manera que la gente tenga conocimiento y ya empiece a sumarse para hacer las conexiones que realmente van a estar pidiendo. Nosotros ya hace varios días, cuando ahora se ha empezado, primero cuando se inaugura, no se inaugura, sino que se pone en funcionamiento la troncal, cuando empiezan a ver ya la semana pasada gente de Corpico trabajando, tenemos todos los días preguntas de cuándo comienza el sistema de Corpico, porque la gente tiene una necesidad básica que es ver cómo abarata costos, que eso es muy importante. Es el mismo servicio prestado de la misma manera que en Pico, solo que se demoró un poquito más porque Metileo, como decía Juan, no tenía el troncal de fibra que a partir de las gestiones de Juan en provincia y a través de Empatel, es decir, empresa pampeana de telecomunicaciones, eso se realizó, esa obra, y hoy estamos en condiciones de llegar como a cualquier barrio de nuestra ciudad. Así que la tecnología es la misma y el costo es el mismo, el servicio es exactamente igual, el servicio de Triple Play que tiene cualquier vecino de Pico, va a tener los vecinos de Metileo a partir de ahora. Como se celebra este tipo de uniones con otras localidades, la pregunta es si se va a seguir expandiendo el servicio de Corpico a otras, ¿cuál es el plano futuro? La próxima localidad es Dorila, y ahí nos está faltando tecnología importada para poder ya brindar el servicio. Una vez que esté resuelto ese tema, vamos a llegar a la localidad de Dorila también.